Ya chicos, chicas, bueno, vamos a resolver aquí el problema número 1 del seminario de la clase 8 Bueno, en este caso tiene que ver con las leyes de Kirchhoff, capacitores y circuitos RC La idea es que puedan revisar algunas de las expresiones de la clase, acuérdense que también está grabada Y, bueno, obviamente intentarlo antes de mirar la solución, o sea, de todas maneras nos sirve mucho Si es que miran las soluciones primero y ni siquiera han intentado 1, 2, 3 o hasta 4 veces Ya, la idea es que puedan intentarlo y si ya no lo lograron, tratar de mirar la solución En fin, bueno, leo el problema para las personas que de alguna manera quizá no entiendan mucho el tema de la parte de lectura Entonces vamos a tratar de abordar ahí un poquito de ayuda para todos los que están viendo esto Ya, así que leo el problema Las rayas eléctricas, peces del género torpedo, disparan descargas eléctricas para aturdir a sus presas y disuadir a desbredadores Bueno, en Antigua Roma los médicos practicaban de forma primitiva de terapia de electrochocs Colocando rayas sobre los pacientes para cuidar jaquecas, para curar jaquecas y la gota En la figura 1A muestra un torpedo vista desde abajo, o sea, este bonito está visto desde abajo Ya lo voy a señalar aquí con el indicador Este es el torpedo, está mirado desde abajo, ahí está la boca, si se fijan Y ahí están como unos bichitos laterales, como unos cortes a lo largo de... Ya, bueno, ahí se alcanzan a ver algunas cosas del problema Seguimos leyendo ya El voltaje se produce en celdas delgadas, parecidas a obleas, llamadas electrocitos Cada una de las cuales actúa como una batería de voltaje de alrededor de 10 a la menos 4 volts aproximadamente Ya, estos son los electrocitos, por si acaso, estas pequeñas láminas que se encuentran aquí Ya, aquí están en una visión aérea, como una visión de planta, y aquí están a lo largo Ya, en la parte inferior de la raya, figura 1B, que es esta de acá Están apilados lado a lado los electrocitos En ese arreglo, la cara positiva de cada electrocito toca la cara negativa del siguiente electrocito Figura 1C Ya, y... ¿qué más dice? Bueno, estas son las preguntas ¿Cuál es la ventaja de que los electrocitos estén apilados así? Y una segunda pregunta Y de que esas pilas estén una al lado de la otra O sea, en principio, lo que nos están pidiendo observar Fíjense, nos hacen el siguiente comentario Vamos a dibujar aquí O sea, esta cara probablemente está cargada de manera positiva Y probablemente este lado de acá está cargado de manera negativa Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estas cosas están apiladas de tal manera que... De tal manera que coincide el más con el menos Ya, eso es lo que nos dijeron en uno de los comentarios Ya, bueno, y otra cosa destacable del problema Es la siguiente Vamos aquí a acercarnos un poquito ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos unas pequeñas separaciones Que lo voy a resaltar acá Es esto con color azul Esas pequeñas uniones o separadores, por así decirlo De estas celdas apiladas Son aislantes, son aislantes eléctricos, en verdad Que obviamente estamos hablando de cosas biológicas Así que la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa separación en estas apilamientos? En estas celdas que ya estamos viendo acá Así que eso, eso es básicamente lo que nos pregunta Ya, para resolver el problema entonces Es bastante sencillo algo del análisis Pero hay que hacer dos análisis en este caso Vamos a hacer un análisis del por qué están apiladas Las cosas estas, que son los electrocitos Que son estas celdas de acá O estas células, como especializadas Y vamos a ver que una Está apilada por sobre la otra Es exactamente el mismo dibujo anterior Que... Que bueno, que se representa en este diagrama Por eso lo resalté aquí con una línea punteada azul El tema está en que esas celdas, como dijimos Coincidían en un signo más y en un signo menos Pensando en que... Voy a resaltarlo acá Voy a poner un punto un poco más grueso Que la parte positiva y la parte negativa Empezaban a coincidir unas con otras ¿Cierto? Vamos a ir dibujando ahí Entonces, esta cuestión, este comportamiento Es absolutamente análogo a lo que pasa con dos baterías Por ejemplo, o bueno, cuatro baterías en este caso O pilas, perdón Que son puestas en serie Entonces, si se fijan Nosotros tenemos exactamente el mismo comportamiento acá Porque teniendo los menos De cada una de las baterías Coinciden con los más Que es donde sale la corriente Ya acuérdense que son simbologías nomás O sea, el más y el menos no tienen significado algebraico La cuestión es que si uno suma, por ejemplo Cuatro baterías O cuatro pilas, perdón Soma cuatro pilas de 1.5 volt En serie El resultado final que uno puede observar Es que los voltajes se suman Entonces, eso que es lo que nos da a entender Que es bastante sencillo con respecto al ejercicio Planteado Que la razón por la que estas cuestiones Están puestas Apiladas una arriba de la otra Es precisamente para sumar voltaje Esa es su gracia Se apilan unas arriba de otras Precisamente para poder sumar voltaje Y acuérdense que el voltaje En nuestra forma de entender Y ya de las cosas que hemos visto dentro de las clases Sumar más voltaje Quiere decir tener más posibilidades de mover carga No es el movimiento de carga, acuérdense Pero es más posibilidades de poder mover ¿Ya? Bueno, la cuestión es que ahora vamos con el segundo análisis Que es esta parte de acá Y es el por qué estos electrocitos Están además de apilados Que es lo que resaltamos hace un rato Que es esto de aquí Que es análogo a lo de acá ¿Por qué ahora están separados de alguna manera? ¿Qué es lo que pasaría? Si nosotros pusiéramos, por ejemplo Todo esto Estas células Tocándose una al lado de otra Suponiendo que repetimos exactamente este mismo diagrama Acá al lado Lo que perderíamos en este aspecto Sería la posibilidad De sumar mayor cantidad de carga ¿Qué es lo que vamos? ¿Cómo lo puedo traducir esto? Fíjense que tenemos varias celdas acá Muchas celdas Celdas apiladas Celdas apiladas Como por así decirlo Con respecto al ejemplo anterior Aquí hay 6 volt, 6 volt, 6 volt, 6 volt 6 volt, 6 volt, 6 volt, etc En cada una de estas cosas Están aisladas Porque si se estuviesen tocando Tendríamos simplemente Una gran batería En la cual podríamos solamente Sumar 6 volts De diferencia potencial Se unirían todas El tema está en que nosotros O la naturaleza lo hace así Por un tema bastante sencillo Si nosotros sumamos Varios de estos arreglos Ahora en paralelo Porque si se fijan El hecho de que esté Imagínense que ponemos un cable Por ejemplo En todas estas cosas Que lo voy a poner aquí Con lápiz verde Y voy a disminuir un poco El tamaño del punto Supongamos que ponemos un cable aquí No, no El verde no se nota mucho Vamos a ponerlo con rojito Y conectamos por un cable Todas las partes de arriba De estas celdas Que están aisladas Obviamente Y conectamos con un cable Que vamos a decir Que es con color negro Todas las partes de abajo Y tiramos el cable Y tiramos el cable para acá Y en este caso El cable rojo Lo tiramos para acá Si se fijan Cada una de estas celdas Cada una de estas celdas Va a entregar Una cantidad de cargas En móviles Por así decirlo Si nosotros conectáramos Estos dos cables acá Nosotros veríamos Una cantidad de cargas Pasando gigantesca Si conectáramos unas dos Probablemente la cantidad De carga sería poca En palabras sencillas Y un poco más técnicas La cantidad de corriente Que estamos sumando acá Es tremendamente grande Cuando apilamos estas cosas En paralelo Acuérdense que En un circuito en paralelo Y esto es algo Que vale la pena describir En un circuito en paralelo Nosotros conservamos La cantidad de Diferencia potencial En este caso El voltaje Que estoy resaltando Aquí el circuito ahora Y Pero ¿Qué es lo que ganamos? Ganamos un flujo Realmente muy grande De corriente Que lo voy a dibujar con rojo Entonces Si por aquí sale la corriente Entonces nosotros Vamos a tener un montón de cargas Fluyendo para un lado O para el otro ¿Ya? Entonces La gracia de esta cuestión La gracia de configurar Varias baterías O varias Varias pilas En paralelo No es ganar voltaje Porque el voltaje se mantiene Si se fijan En todas las En todas las configuraciones Sino que ganamos Una corriente Tremendamente grande Y como bien sabemos Lo que mata No es el voltaje Lo que mata Es la corriente Entonces La gracia De estos De estos animalitos Es que Primero Sumamos celdas En serie O sumamos pilas Por así decirlo En serio Para aumentar el voltaje Tener una gran capacidad De poder mover cargas Y después Cada uno de esos apilamientos Lo conectamos en paralelo Para poder sumar Una gran cantidad de corriente Entonces En el momento de la descarga Sumamos gran cantidad de corriente Que pasa por la presa Por ejemplo Y así lo hace la anguila Y así lo hacen Estos peces torpeos Entonces Bueno Es una gracia Bastante importante Bien bonita Muy interesante Por lo demás Lo hacen las anguilas eléctricas Y creo que es un pez gato También Por si acaso Como para poder saberlo Bueno Una aplicación interesante De lo que son Los circuitos en serie Y bueno También una aplicación biológica Porque los electrocitos No dejan de ser Bien interesantes En ese sentido Como un comentario aparte Entre medio De cada una de estas celdas Tenemos algunos Como aceleradores Por así decirlo De reacción Que Que lo conocen bastante bien Parece algunos de ustedes Porque es acetilcolina La acetilcolina Es un neurotransmisor Que sirve para poder Movilizar cargas En este caso Con las neuronas Por ejemplo Cuando hacen sinapsis Entonces Nuevamente se repiten Los mismos procedimientos Como para poder Agilizar Las reglas físicas Así que eso Esa es la solución del problema ¿Por qué lo hace así? ¿O por qué están apiladas De esta manera? Lo voy a resaltar Por últimas Y por qué se conectan O por qué están separadas Por estos aislantes A los dos Eso Bueno, como siempre Darle una miradita A los libros Más o menos guías Yo saqué este Este del libro Del Ciel Sansemaski Por si acaso Ya Y bueno Siempre estar estudiando Esa es la gracia Y bueno Por supuesto Siempre atendiendo más consultas Me pueden escribir un mail O escribir ahí al canal Por cualquier cosita Ya Así que Estamos listos Para poder seguir Con los otros problemas Nos vemos Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!